Te hacen antidoping antes de entrar. Firmas un contrato de que si te ven drogándote, te corren. Y por ahí hubo corridos, que no los voy a ventilar. Y teníamos marines de Estados Unidos y gente de Israel cuidándonos para que eso no pasara. Y en el momento que pasara, te sacaban. A ver, y en el baby, yo, que te encontrase una amiga y te dé a... No, no, tienes cuidadores para ir al baño. Vas al baño y se pone una de producción atrás. O sea, no. No pasó. No te drogaste. No me drogué. La última vez que me drogué, poquito, fue ahora como hace dos navidades con mi papá, que dijo que quiero fumar marihuana. Fumamos marihuana en Navidad. Y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y a mí no me gusta la marihuana, pero me compuse el querida y nos divertimos y nos morimos de risa y estuvo padre. Oye, hay muchas cosas que preguntarte, pero yo quiero saber cómo has capitalizado, porque de repente veo que eres una chava empresaria. También, ¿en dónde has puesto tu dinero? Cuando empecé en esto, le invertí en pura pendejada. Que sí lo... Tuve... Tuve dos restaurantes, tuve un gym de pompa, de hacer pompa, tuve un salón de belleza. ¿Qué más tuve? Y no pegan porque tienes que estar ahí atrás y te ven la cara a los socios. Cosa que sí me pegó muy bonito fue mi libro, Cómo darte tu taco, mi marca de maquillajes. Pero conocí a mi asesora financiera y me dijo, esto es la bolsa, estos son los dólares, haz uno para la vejez, haz uno intocable, haz el de tu seguro de vida y haz el de que vas a ahorrar siempre y el de no sé qué y todo lo tengo ahí. Y hubo un momento que no funcionaron los changarros que dije, voy a invertir en mí. ¿En qué? En el mejor stylist, en el mejor maestro de conducción, besote, Álvaro Gordoa, en invertirle a mi stand-up, en invertirle a mi imagen, hacerme la última tuneada, en invertirle al equipo de mis sueños, en invertirle a mi equipo de foro, de esto, del otro. Ahorita estoy invirtiendo en mi carrera para llegar a ser grande. Eso me parece muy bien. Y pues mis ahorros. ¿Pagan bien los realities? Sí. ¿Paga mejor la casa de los famosos que a Cachor? Es que a Cachor yo ya era la duquesa, la verdadera matrioshka, entonces pues ya era la manda más, la cuánto quieres. Y aquí pues yo creo que yo fui de las menos pagadas. Tengo que hacer una pequeña pausa para entrar a la casa de los famosos. Va. Fueron 70 y... ¿Cuántos días? 71. ¿Y si te enamoraste de Gala? Ahí te va. Después de la pausa. Karim Eprina, regresamos con esto. ¿Quién te decepcionó? No, pues claramente, Gomita y Ricardo.